¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amiguitos! Sí, no tengo canal de YouTube pero también pueden visitarme en cada video ¡Mañadame comentarios! El Sammy me los va a mostrar y les voy a mandar saluditos ¿Empezamos ya, Antonio? Sí Ok ¡Adiós! 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 ¡Ya estamos aquí! ¡¿Quién eres, Antonio?! ¿Dónde soy este? No sé si soy una de leche o... No sé si soy una de leche o... No sé si soy una de leche o... ¡Ah, soy ese! Ese que tiene... ¡Ese que estás mirando! ¡Ese! ¡Ese! ¡Mira! ¡Soy ese! ¡Soy ese! ¡No hago nada! ¡Soy ese! ¡Soy este, mira! ¡Soy este! ¡Ah, ese es el de gorro rosa! ¡Sí! ¡Ah, puede ser que sea uno de gorro rosa! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Y ahora sí, papá! ¡Hola, hola! ¡Está matando! ¡Es muy bueno, Sammy, en este juego! ¡Ay, no! ¡Lo mataron en Sammy! ¡Ahorita yo los mato! ¡Por gozarlos! ¡Y ahora sí! ¡Muchos! ¡Sí! ¡Ya me cambié el... ¡El... ¡El sembrón! Oye, soy todo lo que veo, ¿no? Lo siento Ah, mira, soy de ese Ah, no, no es así Mira, así te veo Soy de ese En el de borracho En el de gallito O rollo Y también está No, eh No, no, por favor Mateo Mateo No, no, por favor ¿Como? Así que Te veo Ok, ok También, aquí No, no ¡Vamos a matar la niña! ¿La niña? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Tengo que encontrar! ¡Me maten a mi caracol! Yo estoy en tercer lugar ¡Ay! ¡Duy! ¡Coco! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! Antonio, ¿te cambiaste el sombrero? No, no, no me cambié el sombrero Aquí estoy yo Aquí estoy yo No hay de leche ¿Qué es? Antonio ¡Toma! ¡Que no se escape! ¡Listo! Tiene unos de leche, Antonio ¿Eh? ¡Me han entrado una bomba! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Porca! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Me van a matar, Antonio! Ay, no Chicos, si vieron El de donde me quemé Y que me tengo que ir a unos lugares Suscríbanse para más de esas cosas ¿Y ustedes tienen esas patas Los besos? Antonio, que te van a matar No, 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 no ¿Por qué mataste a Antonio? Antonio Antonio Antonio, te van a matar ¿Qué? Antonio, te van a matar ¿Qué? 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 ¿Por qué me mató? No sé También a mí me mató No sé Ay, eso es de leche Me mató Me mató Es que mira Es que luego se me cambió el personaje ¿O qué? De gorro y todo eso Así que Discúlpame ¿Qué? ¿Qué? No son estos chicos Este es muy bueno Estamos ganando los de leche Están ganando más los de chocolate Wow Es super este juego Wow Chicos, díganme a los youtubers Que jueguen milk choco Ok Y que se unan a mi canal Ok Y por aquí ¿Quién creen que está ganando? Wow ¿Quién creen que está ganando? Los de chocolate Wow Casi, casi Vamos a ganar Pero miren quién lucha Wow Pero miren quién está haciendo de la Poppy Wow Acá ya está haciendo el mejor Y sé que cuánto lleva la leche Porque es blanco No veo en el canto ni ¿Quién es el perdedor ahora? Wow Quítense Quítense los pollos Wow Pero ahora ¿Quién está jugando? Wow Wow Pero miren quién ahora está aquí Está slime Está aquí la lechita Wow Ya acabamos con todos Pero miren quién es el vaquerito Wow No, ese no lo puedo matar Creo que es el jefe de la leche Yo tampoco No sé si ya me acabo ya El decio o no sé Pero quién es el decio ahora Wow Wow Este juego está súper Pero miren quién es el que se paró ahora Wow Pero miren quién es el malo ahora Wow 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 Pero miren quién se cayó ahora El jefe Wow Wow Miren el jefe Wow Wow No No Pero miren quien es el guano ahora Ay no puede ser Tiene muchas cosas De puta matada No me voy a hacer No me voy a hacer Me mató Listo Pero miren Miren quien es Son los asustados Ahora Los mis amigos Te van a matar Troleada épica Es hora de la troleada épica Modo troleada épica Modo troleada épica Ay no No es todavía La troleada épica Es hora de la troleada épica Ahora sí Y wow Troleada épica Wow No puede ser Fui el primero Pero nos Nos No puede ser Antonio Antonio ¿Cambiaste tu nombre o qué? Si es que se me Se me cambia Soy el 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 A H M Eres H M Nazmi Vamos a ver Quien ahora gana Pero quien es el Primero que muere Wow Hasta luego Troleada Ayúdame Ayúdame Sarado Ayúdame No andes matando A mi amigo Matandos Pero quien es el Miedoso ahora ¿Qué hago? Es que en mi tablet No disparo También Ya me voy a morir Ayúdame Lechita caliente Wow Muy bien Ayúdame Una lechita de chocolate Y anilla ¿Usted cree? Es hora de la troleada épica ¿En serio viejo? Sí, en serio ¿En serio? ¿Sí? Wow Wow Ay viejo No puede ser Que nos estén matando Es que así se la evita Así es la vida Mira, están haciendo La troleada épica Ya Por favor Muévanse todos Ya Y ahora ¿Por qué? Ayúdame Toma Ayúdame Ya me voy a morir Si tuviera No puedo joder más Fuerte Toma Toma Toma, toma ¿Qué hace este? Voy a poner toda la leche Ahí encima Troleada épica Wow Ahora sí me son Los niños ¿Qué hace? No puede ser Yo me liberé Este Mis compañeros Apúrate ¿Por qué no me avisas? Hola ¿Es que me va a pegar o qué? Voy a entrarles por sorpresa ¿Y ahora qué? Ayúdame Toma Ayúdame Me hizo toda la cosita vida Me hizo toda la cosita vida Ahora nosotros Viejo Ya Dice que son Y así es la vida Acabo de matar a uno Es que lo que nada No hago Es que no lanzo Granadas Ay Ay ¿Se te cambió el nombre Otra vez? Sí Soy Senzen Ay No voy a salir No voy a salir Ay No voy a salir Ay ¿Qué es así? No voy tough ¿Qué es así? ¿Qué es así?! ¡Aplausos! 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 ¡Sí, adiós! ¡No! ¡Ya me dio el niño! ¿Es el amistoso? Chicos, pónganse en amistoso y pónganme aquí mi nombre, ¿ok? A ver, voy a ver... No hay ningún amigo que se llame... ¡Vamos! ¡Play! 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 ¡Corre! ¡Bien! ¡Piepan! ¡Ay, que me da hacer! ¡Ay! ¡Ay, qué tipo! ¡Ay! ¡Motoros! ¡No pueden! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de mil chocos y paradas Tienen que suscribirse al canal para tener a Buemi A este A Iron Milk A Gatti A Gatti A Gatti Milk A Chef Milk A Capitán Milk Ninja Milk Contactador Milk Reparador Milk Scready Milk Cutty Milk Saber Milk Cutty Milk Curación Milk Y yo Ok Ahora ¡Adiós!